Izan quiere dar algo a una persona muy especial ¿Qué haces Izan? Le voy a dar un regalo a Pauliño porque yo sé que me he portado mal ¿Esto es para Pauliño? Sí Bienvenidos chicos, soy Paul Ferrey y hoy tenéis otro vídeo en la Dream House Vale chavales, las cosas se han puesto un poco complicadas Como habéis visto en el vídeo anterior, a Izan se le fue la cabeza rompiéndole la camiseta a Pauliño La verdad que yo no sé cómo no me he enfadado con él Pero bueno, en este vídeo vais a ver que de todo lo malo se saca algo bueno Chicos, mirad la situación en la Dream House Así de grabar un vídeo en la Dream House Por la cara tenemos a un tiburón Mike, no A Mike le da igual el tiburón, eh Chicos, por favor, dejadme en paz Vale, Tito, ¿te tiramos al agua? No, 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 este tiburón no le gusta el agua, pero sí ¡Sí! Mentalidad de tiburón Mentalidad de tiburón A día de hoy no entiendo nada ¡Oh! ¡Hostia! Pero por la cara, por la cara Mentalidad de tiburón Mentalidad de tiburón ¡Perran Torre, ven aquí! ¡Perran una foto! ¿Pero este chaval en qué momento? ¿Qué está pasando, tío? Tío, te lo juro, no entiendo nada, eh ¿Qué calor hace aquí dentro? Lo tío no es normal, eh ¿Pero qué hace este hombre? Tener cuidado Y conducir siempre por la tierra, no por el mar Estamos grabando un vídeo para el canal de la Dream House De a ver cuánto peso perdemos en un día Día número 3, girando la ruleta Me gusta el apoyo que le estáis dando a estos vídeos Y para desbloquear el día 4 Os voy a pedir 5.000 likes A ver a qué le toca hoy ¡Giramos, giramos, giramos! ¡Exhal! Primero integrante del Dream Team Que repite broma Esta vez no sé muy bien qué hacerle Esta broma me la vas a dejar a mí ¿Cómo? ¿Te la dejo a ti? Me la dejas a mí Te paso el legado de la ruleta Mucha suerte, campeón Tú sabes dónde le duele a Exhal, ¿no? Lo sé Es más Atentos ¿Os acordáis de este clip, verdad? Pues CH se ha vengado de Exhal Le ha vaciado completamente el setup Exhal se va a rayar muchísimo Tito Tito, 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 tito Es que el tito es el tito, eh Tenemos una sorpresa Estamos de vuelta, espera, espera Cierra los ojos Que diréis que relacionamos cosas Setup aquí Perfecto Dame la manita No te va a pasar nada, no te va a pasar nada Vale, sube escalera Escalón, escalón, escalón Yo te lo juro, mi vida no tengo nada que ver La venganza la vencería 1-1 Vale Tú, pero es que lo que tengo ya preparado Es que no tiene que ver ni un porcentaje se acerca Gracias a Rafa, a Podor por ayudarme en todo esto Eso es totalmente mentira O sea, totalmente mentira Eso no es cuando yo estaba durmiendo Eso es mentiroso Yo me voy arriba a poner el pestillo en mi habitación Vale, ya estoy a salvo Y por cierto, el otro día tuvimos una visita inesperada en la Dream House Vale, chavales, llevan llamando a la casa un rato Y no sé quién puede ser Voy yo, voy yo, voy yo ¿Vas tú? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Izan? Es la Nuri con su hermano Ahí está Izan ¿Qué tal hora de la noche? Yo me iba ya a dormir, macho Lo peor de todo es que no, no sé qué hace aquí porque la última vez que vino literalmente le rompió la camiseta a Pauliño ¿Hola? No, 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 tuve que... Hemos tenido sorpresa porque Izan quiere dar algo a una persona muy especial ¿Qué haces, Izan? Le voy a dar un regalo a Pauliño porque yo sé que me he portado mal y yo sé que Pauliño es una buena persona ¿Esto es para Pauliño? Sí Qué monada ¿Pero tú crees que Pauliño va a estar feliz contigo después de haberle roto la camiseta? Hazme caso que sí Te lo doy a Pauliño Adiós, adiós ¿Entramos? Adiós, no Adiós, adiós Izan está vetado, hace cosas malas Pues nada, vamos a darle el regalo que le ha hecho Izan a Pauliño Vosotros no lo sabéis chicos, pero Pauliño lleva en depresión mucho tiempo Lleva por lo menos una semanita que está jodido, eh Desde la camiseta está mal Lo ha dejado muy tocado la camiseta, tiene una camiseta muy especial para él Era muy especial, sí que verdad que era muy especial Pero creo que tenemos algo que le puede consagrar Igual le alego un poco Vamos a ver si lo encontramos a Pauliño Carallo, carallo ¿Pauliño? ¿Pauliño? ¿Hola? Parece que se escucha a Pauliño llorar Pauliño ¿Es de un asimento? ¿Pauliño? ¿Cómo? ¿Pauliño? ¿Pauliño? Pensé a ir campeón en el campeón en el fútbol Pauliño, tenemos algo que creo que te puede hacer volver a ser tú, eh ¿Tenemos algo? ¿Lo quieres ver? Pauliño es muy triste ¿Pauuliño, ven? Sal, 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 Pauliño, sal Pauliño es un campeón en el fútbol Sí, Pauliño, tranquilo Pauliño, Brasil y madera Tranquilo, tranquilo Pauliño pinta mucho Tenemos un regalo ¿Regalo para mí? Para ti Ábrelo, Pauliño Tranquilo, que no te lo van a quitar ¿Pauliño? Nuevo regalo ¿Qué será? Pauliño Caramba No te preocupes Regalo, regalo Caraca, caraca Tranquilo, Pauliño, que lo rompes Tranquilo Tranquilo ¿Qué es? Pruébatela, pruébatela, Pauliño No Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco La nueva Caraca A ver, posa, Pauliño, posa Como si fuera La barra de Neymar Correta de Neymar El caray, balón de oro Poto Pauliño Obrigado La camisita que me la he regalado ¿Quieres saber quién te la ha regalado? ¿Qué? Ethan Te rompió la vieja y te ha regalado la nueva Ronaldo Nazario Campeón de mudo de fútbol ¿Qué le tiene? Pinto Roque Everson Robiño Te tienes que reconciliar con Ethan ¿Vale? Es verdad, ¿eh? Es verdad Es un buen menino, ¿eh? Buen menino Buen menino ¿Lo llamamos? Tendremos que llamar a Ethan La verdad que no me esperaba este regalo para nada Pero, ¿queréis que vaya Pauliño a casa de Ethan a que se reconcilien? Dale like y déjame en los comentarios si quieres que lo grabe Han llegado Ha venido un tatuador a la casa Vamos a ver si los chicos se quieren hacer algo Biblia, Sergio Tenéis que decir un número de 10 Si acertáis, os tatuáis Una, dos y tres Tres Una, dos y tres Uno Tres, dos, uno Diez Uf, madre mía, que lejos, ¿eh? Ella va a decir cinco Has cambiado aposta No, es que... Y Cristóbal me ha dicho que se va a tatuar sí o sí Vale, Cristóbal, ya tienes un tatuaje Pero del 1 al 10 y te haces otro tatuaje ¿Te lo haces tú o solo él? No, no, te lo haces tú ¿Te lo haces tú? Como te haces bien tatuaje Pero si me enseñan lo hago Una, dos y tres ¡Ocho! Chavales, quería hacer un tatuaje que te lo juro Por aquí detrás ¿Te recuerdo de ti? Por aquí ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Yo no sé ni qué estoy haciendo Te pasa de la celia toda tu vida en la pierna, ¿eh? Ya tengo su ojo, ya tengo su nombre Literalmente... Me falta el DNI ya, tenéslo ahí Aquí está su nombre Aquí está su ojo ¡No! ¿Pero qué es eso? Me he pinchado hace mucho Ha pinchado hasta el fondo, hermano ¿Eso es un ojo? Ya está remasando Rafael, el adiestrador de perros Bueno, este se te ha quedado cao, ¿eh? Este lo he dejado yo cao Se ha quedado sin batería Y esto es otro día más En la Dream House Pues lo dicho, chicos Si queréis que vaya Pauliño a casa de Ethan Reventad el botón de likes ahora mismo Y dejad en los comentarios si queréis que vaya a su casa Y antes de irme Os voy a dejar con el último vídeo del canal de la Dream House Hoy tenemos 24 horas para perder el mayor peso posible Mediante ejercicios de fuerza Pruebas de velocidad Deportes de resistencia O comiendo lo menos posible ¿Qué miembro de la Dream House ganará? Lo puedes ver en el link de la descripción Así que nada, chicos Dicho esto ¡Nos vamos! ¡Chiao! ¡Es la nueva! 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 ¡Se ha vuelto loco! ¡Oh, Dios!